Eclesiastes 4.9 La pregunta no es si va a caer, la pregunta es que va a pasar cuando cae, porque todos vamos a caer en la vida, todos vamos a tropezar en la vida, todos vamos a tener malas decisiones que cometimos, pero es por eso que desde el principio de Génesis Dios se instituyó en matrimonio sabiendo que no es bueno que el hombre esté solo, porque va a flacar y va a caer, se va a cansar y damos gracias a Dios por su espíritu y gracias a Dios por la presencia de Dios, pero igualmente gracias a Dios por nuestra querida esposa que los ha dado, que camine juntamente a nuestro lado, cuantos hombres dicen amén. 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 Amén.